Si tienes un ticket solo de ida a cualquier parte del mundo, ¿a dónde irías? A donde esté mi familia. ¿Tu pecado capital? No, no tengo pecados capitales. ¿Con quién te gustaría compartir una cena extendida? Con mi amada esposa, siempre. ¿Tu mayor temor? La falsedad de la gente. ¿La mayor prueba de amor que entregas? La entrego día a día con la lealtad. Esa es la mayor prueba que tengo para darle a mi esposa. ¿Tres atributos de la mujer? Atributos de la mujer, el cariño, lo cariñosa, lo empoderada y lo resistente. ¿Para dormir? ¿Pijama o al natural? Al natural, 100%. ¿El mejor invento de todos los tiempos? El mejor invento de todos los tiempos. Es difícil. Una pregunta bien difícil, pero hoy en día yo podría decir que la videollamada es uno de los grandes inventos de todos los tiempos. ¿Por manera de conquistarte? La honestidad. ¿Besos o caricias? Besos con muchas caricias. ¿Antes de morir me quiero? Antes de morir me quiero dejar una huella muy grande en todo el mundo. Que cada persona que me conozca, cree con una huella. ¿Una canción? ¿Una canción? Son muchas. Son muchas canciones en mi vida. Mi vida es una canción, pero tiene que ser de rock and roll. Tiene que ser rock. Hola, ¿cómo están todos mis queridos amigos de Ecuador? Soy Juan Pablo Llano y los invito para que me sigan en mis redes sociales. Arroba Juan Pablo Llano en todas. ¿Por qué los invito ahí? Porque ahí van a estar pendientes y se van a dar cuenta de todo lo que va a pasar en mi carrera. Y voy a poder compartir mucho con todos ustedes.